Hola a todos y bienvenidos un día más a la seta mecánica. Hoy es domingo y por lo tanto toca un genial día de las hostias. Después de un pequeño descanso navideño que nos hemos pegado ahí, de todas formas os pusimos a Smash Bros. así que no os podéis quejar, eh. A callar, Peter, Peter, te estoy quedando. A callar. No es tu novio, no es tu novio, Peter. De todas formas, vamos a jugar al Brawlhalla, conmigo está Mike. Hola, ¿cómo estás? Este es el día de las hostias en la seta mecánica. Sí, ya lo he dicho. Hola, ¿qué pasa? No me quitas el puto trabajo. El puto protagonismo que no quieres que te quite, cabrón. El caso de Brawlhalla es un poco en plan... Smash Bros. Sí. ¿Por qué ese estilo? Tienes que dañar a tu rival y lanzarlo fuera de escenario. No vale con meterle hostias y quitarle vida. No, voy a asegurarme que están las reglas bien, sí, tres vidas en cuatro minutos, estamos solo dos... No, menos marca de mirado. Fuera, dos bots. Otro día podríamos jugar con dos bots para que en el escenario hubiera más peña y fuera todo más loco. Pero bueno, el caso, cada personaje tiene dos armas distintas que puedes recoger en el escenario, pero cuando las coges no sabes qué arma va a ser. Eso le da bastante variedad al juego, la verdad. Eso de decir, uy, no sé qué arma va a coger, no me gusta por la lanzo y busco otra. Vale, cada vez... También puedes pegar con los puños. Como por ejemplo... ¡Hola! ¡Estos mío! Y ahora convoco a una estela malvada. Eso es. Vale, esta es un arma que se supone que llega más lejos que el otro arma que yo tengo. Normalmente uno... el tuyo, digamos, que el que tienes ahora... Bueno, todo el mundo tiene dos armas, una es más cuerpo a cuerpo que la otra. Sí. Y esta es mi larga. Una es a corta distancia y otra a larga, digamos. Normalmente. Hay personas hostias que a lo mejor no lanzan y luego otra lanza más grande. Toma. Hostia puta, ya he perdido la vida. Joder, tío. Es que soy el puto king. El king ahorro. Dios, que alguien le pegue un tiro. Bueno, como cualquier día de las hostias... ¿Qué pasa? Vas a morir. Eso no pasa en cualquier día de las hostias. En cualquier día de las hostias es normal, tío. Es un juego que tiene un ritmo muy rápido, como podéis ver. Y porque somos dos, si hubiera cuatro ya es... Frenifico total, ¿no? Es como un Smash, realmente. De todas maneras, si lo encuentro algo más lento que el Smash. Es más lento y también te perdonan bastante las distancias. Sí. Por muy lejos que te lance, a menos que te lance así y te reviente contra la pared, no mueres. Porque puedes saltar ocho mil veces, casi. Esquiva esto. Vale. No hace falta que lo esquives. Soy yo muy malo, tío. Toma. Igual, te he dado. No, me he dado yo. Que es diferente. Ah, mira aquí. Oh, wow. Eh, vas a tener que coger el karma. Sí. Con los puños es muy suicida en este juego. Aunque tú vas a ir racaneando bomba. Es que, tío, no hay otra cosa. Toma. Ah. Sí, tío. Oh, mierda. He perdido la mía. Te la tiro para arriba. Pero es que me lanzas con el palo, ¿no? Qué reiterativo. Me lanzas la lanza. ¿Dale el nombre? No. Lo he cagado. No. Se puede saltar mucho en este juego. No, porque he rebotado aquí, ¿no? Alguien diría demasiado. Yo diría demasiado. Bien. Muérete ya, tío, por favor. No, no. Me tienes que reventar. Vale. No. Toma. Sí, amigo. Oh, mierda. Venga, una vida. Una vida. Aún puedo remontar. Venga, va, que este día de las hostias se presenta victorioso para Mike. Eso es el primer combate, ¿eh? Para Mike. He dicho. Toma. Uy. Predecible. Tiro. Sí. Venga, una vida, una vida. Venga, esto se decide. Siempre terminamos ahí muy liberados. No. Puto pique tenemos siempre, ¿eh? Es lo que mola de día de las hostias. Estamos nivelados. Somos igual de malos. Vamos. Hostia. Eso, eso. Venga, ya. Abajo. Abajo, he dicho. No. No me gusta el martillo. Yo se usaba lanzas a la cara. No me gusta el martillo. Me gustaba la lanza. Sí. Mi arma. Mi arma. Mi arma. Oh, mi arma. Eh, quedan 47 segundos. Pero no. No mueras. No mueras. No mueras. No. Suicidio colectivo. Oh, no. Wow. Eso ha estado cerca, ¿eh? Sí, pero no tanto como esto. Oh. Creía que no te iba a dar, tío. Buena, buena. Un punto para Mike, pero para Kyle. Sí. Cambiamos de personaje. Sí. Ah, sí. Azul. Habría un personaje de dibujos animados, tío, que era muy parecido a este, tío. Que era un marcianito lila y que tenía como una especie de marcianito amigo suyo. A ver, espérate. Random no. Vamos a... Este. Que me gusta a mí. Ah, sí. Pues va a ser random. Vas a ver cómo gana random. Sí. Twilight. Wow. Wow. Un grove. Y había otro marcianito que solo se veía en las manos, que eran guantes. Era lila creo que también y tiene como un cerebro... No sé, tío. ¿De qué me estás hablando? Una serie de dibujos que... No sé. ¿De qué año? Pues de cuando yo era pequeño. No sé. Ah. Estabas hablando ya de los 60. Sí, del... De... De año 0-60. Del año 60. Del año 60. Del año 60. Oh. Joda, marcianito. No. Vale. Sí, ven aquí. Has cogido el que más me jode con esta. Esta es muy de cuerpo a cuerpo. Sí, eh. Y tú tienes ahí para mantener la distancia, perda. Pero también es un poquito lenta, pero bueno. Sí. A ver qué. A ver qué. A ver qué. No. Ahora sí. Ahora sí. Vaya. Que voy a perder. No, yo también estoy bastante jodido. Sí, sí, bastante. Estoy en naranja. Aquí no es como en el super map, pero es que hay porcentaje de vida. Aquí hay como colores, ¿no? Y también lo ves cuando golpeas al rival. Del color del que pillas. Es del color que está jodido. Blanco es el que está bien. Y luego va aumentando. Veas amarillo, estás ahora un poco más jodido. Pues eso te digo, por colores. Ahora vas aumentando. Y ahora vas aumentando. Ya estoy demostrando ahí. ¡Bam! Buena. Buena. ¿Qué ha hecho? Morir. No, eso lo has hecho tú. ¿Eh? No sé. Tiene una bomba. Eso es peligroso. Bueno. ¿Eso explotará o no? No lo sé. Es que yo no me acerco. Uy, 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 uy. Ven aquí. Ven aquí. ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Oh, sí! ¡Ah! ¡Mierda! ¡Venga! ¡Hostia! Pues estoy jodido yo ahora, ¿eh? Pero tenía toda la ventaja. Ya la he perdido. ¡Mira cómo bailo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Tírala, tírala! ¿No me la tires en la cara? ¡Uh! ¡Muere! ¡Ah! ¡No me quedes! ¿Por qué? ¡Oh! ¡Oh! ¡Bien! ¡Mierda! Voy a perder esta, tío. Vamos a quedar en empate, ¿lo sabes, no? ¡No! ¡Pues no! ¡Pues no! ¡Pues déjate ganar! ¡No! ¡Déjate ganar y chao! ¡Venga! ¡Muerde ya de la puta vez! ¡Joder, tío! ¡No! ¡Que no me jodan marcianos! Ya sé lo que hacen en las naves. ¡Somos barrones! Las conspiraciones, tío. Siempre va de que los marcianos te violan, ¿eh? Sí, te meten algo por el... ¿El JT? ¿Y te gusta? ¿Te gusta? ¿Te gusta? ¡Aaah! ¿Te gusta eso? ¿Te gusta eso? ¡No mucho, no mucho! ¡Ah! ¡Hostias! Estoy muy chungo, tío. Ahora estamos iguales. ¡Bombas! ¡Bombas, bombas! ¿Qué haces, tío? ¿Qué haces? ¡Pinchos, pinchos! ¡Uy! ¡Oh! 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 ¡Vaya pedazo de pinball que has hecho conmigo, tío! Pues esto es un empate, querido Mike. Ahora quedes empatando, ¿sí? ¿Lo resolvemos otro día? ¿O cómo está el trabajo? No, ahora vamos, venga. ¿Sí? Espérate, voy a bajar a... Una vida. ¡Supremacía absoluta! No sé por qué he dicho supremacía. Por decir algo. Vale. ¿Sabes si hay quien me rec... ¡Que te jodas! ¡Es un escenario! ¡No! Este. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Te hará caso a ti, lo sabía. Porque antes me han hecho caso a mí. Me recuerda mucho, tío, a este... Al... A ver... ¿Tú has visto Los Increíbles, la película? Venga ya. Todavía no respondí. Ya me estoy diciendo, venga ya. ¿En serio? ¿Sí o no? ¿Lo has visto? No. Pues venga ya, tío. Adiós. Pues el de hielo, tío. El amigo, el amigacho. Hostios. El amigacho de Los Increíbles, tío. El hombre de hielo. Era negrito. Y me recuerda, porque creo que se pone una... Pues el negro, ¿no? ¡Uff! Eso ha pasado cerca. ¡Ay! No me acordaba que no... No me gusta el martillo. ¡Este! Pues hasta aquí el capítulo de Awari. ¿Os habéis dado cuenta? Yo tampoco. Vale. Nos vemos el siguiente domingo con más hostias. Y mañana con un Runtals Monday. Es ya de los últimos. No os lo perdáis. ¡Hasta luego! TDaS ¡Sí! Siempre hacemos lo mismo. El gilipollas totalmente. En Eso es durante todo el capítulo. Es que no somos. Gracias por ver el video.